Y ahora nos viene de un lugar lejano, pero no lejano, quizás en kilómetros, pero muy cercano a Medjugorje, de Hong Kong. Sherman Luke. ¿Lo he pronunciado bien? No sé. Sherman Luke de Hong Kong. Viene al Mladi Fest, pero eso para él no era suficiente, sino que él quería algo más. ¿Y qué es lo que quería? ¿Qué es lo que ha hecho en Hong Kong? Ahora queremos escucharlo de él. Sherman Luke toma la palabra. ¿Puedo? También me gustaría presentar a nuestro grupo de Hong Kong. Me gustaría deciros antes de comenzar que venimos de Hong Kong, de China. Estoy seguro de que sabéis que nosotros en casa tenemos una situación específica. Y me gustaría pediros a todos que recemos juntos por nuestro país ante la Virgen. Por favor, recemos por Hong Kong, por China. Nuestra Señora, Madre, te entregamos China. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora, Reina de la Paz, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Alabado sean Jesús y María. Yo me llamo Sherman y vengo de Hong Kong, de China. Y nuestro grupo se llama Touch. Un saludo a todos los que vienen de China. Y nuestro nombre, Touch, nos recuerda lo que sucede en Međugorje, que es la realidad donde el cielo toca la tierra. To touch en inglés significa tocar. Y ya desde hace 20 años, en Hong Kong, organizamos el Mladifest, ejemplo de Međugorje adoraciones. Si queréis ver de lo que estamos hablando, os podemos mostrar un pequeño vídeo que hemos preparado. Gracias. 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 Y siempre. Y recuerdo que estuve en una entrevista para un trabajo y tenía que obtenerlo, pero antes de aceptarlo, yo les dije, ¿sabéis que la primera semana de agosto yo no puedo trabajar? Y gracias a la Virgen obtuve ese trabajo. Y gracias a la Virgen obtuve ese trabajo. Tuve ese trabajo. A pesar de eso, ¿no? Para mí el año tiene solo 51 semanas. Porque esta semana en particular nadie la puede tocar. No está a la venta. Está reservada exclusivamente para Medjugorje. Y la estrategia se ha mostrado muy eficaz. Así que este año ya vuelvo 13 veces a Medjugorje. Pero muy pronto empecé a darme cuenta de que eso no era suficiente. Y empecé a calcular, incluso si consigo traer a 100 personas aquí cada año, ¿cuánto tiempo necesitaría yo para traer a Hong Kong entero o China entera a Medjugorje? En Hong Kong, para que sepáis, tenemos 7 millones de personas, de habitantes. Y sabéis que en China viven 1.000 millones, más de 1.000 millones de personas. No sé cómo cabrían aquí todos. Y si tuviera que traer solo Hong Kong, aquí necesitaría 17.000 años. Ni siquiera Abraham vivió tanto, así que yo tampoco. Y entonces me di cuenta que la única forma de hacerlo era llevar Medjugorje a casa, a Hong Kong y a China. Y hicimos aquello en lo que los chinos somos muy buenos. Copiar. Hacer copias. Tengo que decir que cuando hacemos copias incluso lo mejoramos. Y os voy a decir una cosa en la que nuestro festival es incluso mejor, tenemos mejor clima. para que los que no pueden venir a Medjugorje tengan esa experiencia. Y segundo, los que pueden venir aquí y después de la experiencia del festival falso sean motivados para venir aquí a experimentar el auténtico. Creo que pensáis que estoy loco. Yo también lo pienso. Unos años no había reaccionado. Estaba pensando, pero ¿cómo lo voy a hacer? Eso no es para mí. Existen otras personas que son mejores que yo para eso. Pero hace unos 10 años creo que la Virgen perdió paciencia conmigo. Se le acabó la paciencia conmigo y mientras estaba aquí sentado entre vosotros durante la comunión, escuché como la Virgen en mi corazón me decía, tienes que empezar el festival de jóvenes en Hong Kong. Y le dije, pero no puedo hacerlo solo. Entonces ella me dijo, empieza con pasos pequeños. Y cuando volví a Hong Kong, ya no podía prorrogarlo más. Entonces, empecé a planear nuestro primer festival de jóvenes en Hong Kong, pero al mismo tiempo a enviar a la gente aquí para formarlos, para entrenarles, dice. Era muy importante que los miembros claves de nuestro equipo tuvieran experiencia en Medjugorje para comprender la experiencia espiritual única de aquí y lo que significa orar con el corazón. En aquella época nuestro grupo de oración no era muy grande. Éramos unos 20, 30. Pero como la Virgen dijo, empieza con un número pequeño. Éramos unos 20, 30. Estábamos buscando un lugar pequeño para nosotros, pero finalmente el único lugar libre era una sala para unas 100 personas. y era un número cinco veces más grande del número de nuestro grupo. Y pensé, ah, eso has pensado cuando dijiste, empieza con pocas personas. Y no tuve ninguna elección, así que con mi propio dinero financié esa sala. Yo y mi cuenta bancaria pudimos contar sólo con su ayuda. Y entonces empezó el tiempo de registros. Lo promovimos unos tres meses y, de acuerdo con las expectativas, se nos unieron unas 30 personas. Era un gran problema para mí. Y no quiero ni siquiera mencionar que me quedaba sin dinero. Y eso de que iba a ser difícil hacer el festival de jóvenes con 30 personas, de las que unas 10 o 20 serían voluntarios. Y entonces pensé, ¿qué puedo hacer? Y recuerdo una cosa. Todavía no había consagrado todo a la Virgen esta iniciativa. Ese era mi plan, es verdad, inspirado por la Virgen. Pero era un plan mío. No, no. Yo quiero que sea un plan de la Virgen, pero hecho a través de mí. Entonces le escribí una carta a la Virgen y le pedí a un grupo de Hong Kong que lo fuera, que lo llevaran de peregrinación a Medjugorje. Y la semana siguiente estaba muy ocupado con otras cosas y no había averiguado el número de registros durante una semana. Y una semana después teníamos 100 personas en el sistema registradas. Y cuando miré la lista de los registrados dije, ¿pero quiénes son estas personas? No las conocía. Al final del primer festival de jóvenes, nuestro festival de jóvenes estaba overbooked. Y tenía que buscar las camas extra para la gente que venía. Todo eso era muy importante entregarlo a la Virgen. No nos olvidemos de que somos solamente sus instrumentos. No tratéis de ser salvadores vosotros mismos. Solo Jesús salva. Las cosas fáciles no duran mucho tiempo. El demonio es muy activo y trata de pararnos. Y siempre que nosotros tratamos de llevar a la gente a Dios, el demonio tratará de llevarles al otro lado. Recuerdo que estábamos preparando todo y estábamos a unos 10 días antes del festival. Y cuando escuché el pronóstico en las noticias, el huracán se acercaba a nosotros. Y se preveía que iba a chocar contra Hong Kong precisamente aquella mañana cuando íbamos a empezar el festival de jóvenes. Para los que no sabéis lo que es Typhoon, es un huracán muy fuerte que cuando afecta a una región la vida se para. Se cierran las escuelas, las oficinas, el transporte se para y a la gente se le recomienda a quedarse en casa uno o dos días. Estaba completamente abatido. Y le dije, Señor, ¿pero qué quieres de mí? Ya he hecho lo que has querido. He puesto todos mis ahorros. Si quieres pararme, ¿por qué no lo hiciste antes? Antes de que yo pusiera todo el dinero. ¿Ahora qué voy a hacer? Estaba tan confundido. Y recuerdo claramente cómo mi director espiritual me dijo que era franciscano. Y los franciscanos son buenos sacerdotes. Y él me dijo, pon toda tu confianza en Jesús. Y yo, desesperado, le grité al Señor Jesús, te ruego, ayúdame, repara todo esto, solucionalo, esto será para tu gloria. Y de repente se me ocurrió una idea. Podía haber solo dos motivos. Primero, este typhoon, este huracán, es de Dios. Y por un motivo que desconozco, Y estaba pensando, ¿acaso yo puedo cargar esa cruz para salir tan estúpido y fracasado delante de todos? Y eso es muy difícil. Y pensé que era así. Y no era fácil. Y luego pensé sobre segunda oportunidad. Esto no es de Dios. Es el mismo demonio que trataba de hacer cualquier cosa para pararnos. En ese caso, tendría que buscar la ayuda. Y entonces recordé, como en el Evangelio, según San Mateo, en el capítulo 16, que ciertos espíritus malignos se pueden echar solamente con la oración y el ayuno. Ayuno no con la oración o el ayuno. O no solo con la oración, sino oración y ayuno. Y la Virgen nos ha dicho aquí que el ayuno más eficaz es a base de pan y agua. Así que inmediatamente hemos iniciado una cadena de ayuno. Así que cada uno de nosotros ayunó un día a base de pan y agua. Como la gente se apuntaba, muchos decían, se apuntaron que iban a ayunar un día, otros que hasta tres días, y algunos de nosotros, yo he incluido nueve días seguidos. No para el éxito del Festival de Jóvenes, sino para que se cumpla la voluntad de Dios. Y os voy a decir que esos nueve días realmente eran dolorosos. Siempre que recuerdo nueve días no voy a comer nada. Porque nosotros, los chinos, nos encanta comer. Si tenéis la oportunidad de visitarnos, veréis restaurantes en todas partes. Pero no vais a creer lo que ocurrió cuando empezamos el ayuno. Quiero enseñaros una foto. Esto es del pronóstico. En la pantalla veis la dirección por donde va el huracán. A través de Filipinas hacia Hong Kong. Y otro, la línea rosa es la línea del pronóstico del huracán. Pero, hermanos, quiero enseñaros la fuerza del ayuno. Como podéis ver, el huracán empezó a cambiar la dirección especial. O sea, precisamente en el momento cuando empezamos el ayuno. Y esto no es una coincidencia. Imagen 5. Veis que a nosotros nos chocan huracanes todos los años. Los huracanes cambian su dirección porque no quieren venir a la misa. Y cuando el primer día del Mladifest abrí los ojos, vi el día completamente despejado, hermoso, con un cielo despejado. Alabado sea en Jesús y María. Y hasta el final de nuestro festival nos dimos cuenta por qué el demonio quería chocarnos con este terrible huracán. Porque tuvimos hermosos frutos. Todos los que participaron fueron a la confesión. Y el último día animamos a todos los presentes que eran suficientemente valientes de examinar su vocación de sacerdotes o monjas para que salieran delante de todos para recibir la bendición. No era fácil. No era fácil porque algunos ya tenían novios o novias. Pero para nuestra sorpresa, la mitad de los presentes salieron. Este año ya la novena vez organizamos el Festival de Jóvenes y hemos tenido más de 500 participantes. de los presentes. Ellos son de Hong Kong, pero también de Macao, China y otras regiones. Y esta vez 300 han salido y han dicho que están abiertos a la vocación sacerdotal religiosa. Sí, muchos de ellos fueron llevados por los sentimientos, pero... Y si solamente un por ciento de ellos decidieran por la vocación, tendríamos cada año tres sacerdotes nuevos. Y yo fui uno de ellos. Gracias. 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 Así que ya he hablado demasiado. ¿Podemos cantar? ¿Podemos cantar? Me gustaría compartir con vosotros una canción que hemos escrito nosotros. Esta canción se llama Señor, haz que vea. aquí tenemos el lema, sígueme. Aquí tenemos el lema, sígueme. Creo que el problema por el que muchas veces no podemos seguir a Jesús es que tengamos ojos y no vemos y tengamos oídos y no escuchamos. Nuestros corazones son tan duros como la piedra que necesitamos a Jesús, necesitamos a la Virgen. Y la canción se llama Señor, permíteme ver, como no hemos podido traer todo el coro aquí, ayudadnos vosotros. ¿Podéis levantaros, por favor? Así que es así. Para los hombres o los hombres, por favor, seguidme. Primero todos los hombres, seguidme. Ok, es así. Bien. Lua. Lua. Que no hayona pokea. Lua. esa. Lua. Lua. addressed. Que no hayonaФana. Es decir, es? Maがa voz. Ese, sí. Ya, duodo. Uh, la cara que no hayonaтесь. La señora, me seguí. María. La señora. Todos. La señora. La! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!